A Coyapinos apuestan por seguir en las rutas de prosperidad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que no se equivoquen, que la fórmula ganadora es la mejor, que es la que está y siempre va a estar en el nombre de Dios, que él es el de todos. Voten en la dos porque son los únicos que los ayudan a nosotros, es el único gobierno que los puede ayudar. La fórmula de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa está compuesta por la compañera Nelly García y el compañero Ayerdy García, quienes fueron acompañados por los acoyapinos en la caminata de las victorias por su cierre de campaña. Los habitantes de este municipio en vías de desarrollo destacaron los avances y logros que han obtenido con la gestión sandinista. En amor, paz y unidad, las familias acoyapinas respaldaron la fórmula sadinista para seguir cosechando más victorias, votando en la casilla 2. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yuderis López.